Con el permiso de la mesa directiva, a quienes pretenden que abramos a discusión el dictamen sobre la reforma judicial, les hago una pregunta, una serie de preguntas. ¿Es en serio que no se han dado cuenta lo que sucede allá afuera de esta sede? ¿No se han dado cuenta del movimiento social que ha realizado manifestaciones públicas tomando las calles desde las universidades por organizaciones de jóvenes estudiantiles, por gremios de abogados, por trabajadores de los poderes judiciales, federales y locales, los cuales claramente han evidenciado su inconformidad? ¿No se dieron cuenta que al llegar hoy a esta sede está rodeada por fuerza pública? ¿A qué le tenemos miedo? ¿A escuchar la voz de mexicanas y de mexicanos? Esta es la casa y será la casa que represente la voz de todas las mexicanas y de todos los mexicanos. ¿Qué no ven las noticias? ¿Qué acaso son insensibles? ¿Acaso es miedo escuchar esas voces? Permítame el orador, por favor. Compañeras, compañeros, estamos a dos intervenciones de concluir esta parte de la sesión. Le pido, por favor, que escuchemos con respeto a los oradores. Falta el orador del Partido de Acción Nacional y enseguida vendrá el orador de Morena. Continúe el orador. Gracias, presidente. La voz de las mexicanas y de los mexicanos va a ser escuchada. Aquí, en este salón de sesiones, no se deberá aprobar absolutamente nada que atente contra las mexicanas y contra los mexicanos, mucho menos aprobar un dictamen que 399 de 500 diputados desconocemos al día de hoy. Nosotros, los 50 diputados del grupo parlamentario del PAN, que hoy integramos la 66 legislatura y que no fuimos parte de la 65 legislatura, les decimos, nosotros no estábamos aquí el día 5 de febrero, cuando el Poder Ejecutivo remitió a esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de reforma del Poder Judicial. Nosotros no estábamos aquí ni formamos parte de los tres foros que realizaron en marzo y abril. Nosotros tampoco fuimos parte de los nueve foros que se llevaron a cabo de forma abrupta y por presión social de forma apresurada hace un par de meses. Mucho menos avalamos que con 12 foros pretendan decir que los ciudadanos de 32 estados fueron escuchados. Nosotros no participamos en las comisiones que dictaminaron esta iniciativa. Nosotros no tuvimos la oportunidad de analizar, discutir y proponer cambios a esta iniciativa. Nosotros no podemos aprobar que se apruebe y se discute este dictamen. El voto del Grupo Parlamentario del PAN es en contra del orden del día, porque nosotros no vamos a violar las suspensiones que han otorgado juzgados federales y distritales. Que sí proponemos, porque somos una voz propositiva, que sí proponemos y aprobaremos realizar foros con el carácter de parlamento abierto, con amplia participación de legisladores, de ciudadanía en general, de especialistas, academia, organizaciones de profesionistas de abogacía y personas servidoras públicas del Poder Judicial, tanto federal como local, que no fueron incluidas en los nacionales que los nacionales que se llevaron a cabo. Y entonces sí, posteriormente, que vengamos a este salón de plenos a que se nos presenten los resultados de esa escucha de las mexicanas y de los mexicanos. También proponemos crear un grupo de trabajo conformado por diputadas y por diputados de todos los grupos parlamentarios, garantizando los principios de pluralidad, paridad, transparencia, máxima publicidad, discusión y deliberación. No hablo únicamente por mí, hablo por los más de 50 mil trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, hablo por los jóvenes de este país, hablo por todos los integrantes del Poder Judicial, hablo por los que han perdido un empleo en los últimos meses porque han decidido retirar a sus empresas de México a causa de esta reforma tóxica judicial. Compañeras y compañeros, concluyo. Yo me comprometí a hacer la voz de Sonora, creo que ustedes se comprometieron a lo mismo en cada uno de sus estados. No es momento de fallarle a México, hagamos hoy lo correcto para no lamentarnos mañana y hacer lo correcto es escuchar a las y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.